La Tienda Mati Esta tienda se inaugura en el año 1986, el 8 de noviembre. Es posterior a la de la calle Hileras y la firma no arranca de la calle Hileras, sino es muy anterior. La firma se registra en el año 1943, pero realmente se crea antes. Lo que pasa es que es mi padre cuando conoce a mi madre y se da cuenta que la firma no está registrada y entonces la registra. ¿Por qué la gente nos prefiere a nosotros a otras firmas? Por muchas razones. Una, porque es muy difícil que una firma lleve tantísimo tiempo como lleva esta. ¿Y por qué lleva esta? Porque pensar que esto comienza siendo el esfuerzo de una persona. A partir de ahí se incorpora mi padre que alterna su trabajo con el negocio que realmente lo comienza mi madre y empieza mi madre con ello siendo una persona muy muy joven. Y unen sus esfuerzos, siguen más y después, al cabo de muchos años, nos incorporamos, para disgusto de ellos, nos incorporamos nosotros cuatro. Entonces, mi hermana deja su carrera, yo dejo la mía, todos así, os aseguro, para gran disgusto de ellos que lo que querían realmente no era que nosotros estuviéramos en el negocio, sino que cada uno tuviéramos una forma de vida a lo mejor distinta. Voluntariamente a los cuatro elegimos estar aquí, nos gusta esto, amamos esto, vivimos de esto y pensamos que siga mucho tiempo. Yo, por lo menos, mientras nosotros vivamos. Después, cuando nosotros ya no estemos, no sé lo que harán mis sobrinos, pero desde luego, mientras nosotros estemos, sí. Entonces, ¿qué nos diferencia de los demás? Primero, esa atención, aunque vosotros veáis que en la tienda hay muchas personas atendiendo, claro que sí, porque es imposible, nadie puede hacer todo, siempre tienes que delegar en los demás. Pero cada persona que está aquí trabajando, desde el primer día, cuando yo les hago la entrevista de trabajo, saben que les digo una cosa, nosotros, todos en la empresa, somos imprescindibles, somos necesarios. Te podría contar infinidad de encargos que hemos hecho, porque claro, una empresa que lleva una trayectoria tan larga, pues son infinidad en este país que las empresas hemos tenido una época en que han durado tan poco y que muchas se han quedado en la cuneta, el logro de poder llegar hasta aquí, pues es improbo. Y claro, dentro de eso, siempre se hacen encargos que, a la vista de los demás, nadie ni se imagina. Pues nadie se imagina, por ejemplo, que cuando estaban los musicales en la Gran Vía, el 90% de los musicales, la zapatería, estaba hecha por nosotros. Un camino más de los que tomó la empresa, como antes os decía, por las necesidades que nos iban llevando una cosa a la otra, y que unía además el nombre nuestro a la calidad, era el maquillaje, que es una cosa que es fundamental y es importantísimo que sea un maquillaje bueno. Y cuando yo decidí que era el momento de meter maquillaje en la tienda, decidí que la firma que nosotros teníamos que tener aquí, o las firmas que nosotros teníamos que tener aquí, eran primera calidad, precisamente para no tener jamás el más mínimo problema con ningún cliente. Una de las tiendas más reconocidas del Distrito Centro, la cual esperamos que siga llenando las calles de Madrid con sus trajes y disfraces. Gracias por ver el video.